Lo que pasa es que ya tenía ella como dos meses que le dolía mucho la vesícula. Estuvo yendo al seguro social y le decían que era una gastritis, que era una gastritis. Después hizo un eco por fuera y ahí salió que tenía piedras en la vesícula. Se puso mal y fue un domingo al seguro social y ahí la tuvieron con suero. Y pues no le hacía nada y no le hacía nada y ellos ya tenían el eco que mi hija les había llevado. Ellos sabían la gravedad de mi hija y no hicieron nada. Ellos dijeron que no había cuartos para ella, que habían más graves que ella. Y ahí me la estuvieron dejando y luego todavía el viernes que yo la vi bien grave, ellos me dijeron que le iban a sacar otro examen y era hasta el próximo martes. O sea, no me la estaban atendiendo, dijeron que hasta el próximo martes. El doctor Ceballos me dijo a mí que si no lo hubiera sacado mi hija se me hubiera muerto en ese instante. Porque ya estaba llena de pus mi hija. Estuve en urgencias y le estuvieron dando medicamento para el dolor. Después la subieron y ahí me la tuvieron. Y luego después que se puso ya más mal mi hija, le hicieron un examen para ver si le podían extraer las piedras, pero no se podía. Ese viernes yo la saqué y me la traje aquí y me la operaron aquí en el San Gerardo. Gracias.